Ahí anda mi precioso, mírelo, 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 trabajando en las alturas, mientras yo pues continúo aquí y ahorita vamos a continuar sembrando las plantas, mire, ya metí dos y ya pues esta colgante que está hermosa, ahorita que estos cables son los que están deteniendo mi escalera, pero voy a terminar esa área para continuar. Y aquí yo eché la gravilla que lleva al fondo y ahorita voy a echar la de monte, así que pues vamos a continuar, es precioso. Mire, allá anda mi precioso, trabajando, trabajando, trabajando. Y yo aquí con las plantas, trasplantando. Siempre, siempre hay trabajo aquí, gloria al Señor. Mira, y aquí ya está quedando, bendito Dios, ya que esa pared ya quedó. Ay, qué hermoso. Bueno, vamos a continuar trabajando aquí en la preciosa casa de papá, nuestra casa, porque aquí es donde nos venimos a alimentar. Amén. Aquí venimos a recrearnos. Pues aquí, mire, ya estamos terminando con los helechos. Sí, aquí ya va el último helecho que vamos a sembrar, pero que estamos limpiándolo para que no lleve tanta barba. Sí, aquí, mire, ya este va a ir aquí sentadito con este aquí. Son los últimos que ya estamos plantando. Miren nomás, qué hermosura. Qué lindura. Pues mire, ahí va quedando ya nuestra jardinera colgante, porque aparte le estoy metiendo estas que también cuelgan. Y luego está la orejita de ratón que también cuelga, o peluca, más bien le llaman peluca, porque la orejita de ratón también la tengo, eso es más tiernita su hoja. Pero ya mire, aquí van a ir estas para que vayan colgando. Sí, así que pues estamos ya casi concluyendo, mis amados, y dando gracias a Dios porque nos permite poder hacer todavía estas cosas. Así es que hasta la próxima, Dios lo bendiga grande y abundantemente.